Se me acusaría de nunca salir del cuervo y ahora me vuelve importante Claro que aquí no recibo en el trabajo y hacia donde me invito La cueva y la cierta de mi tiempo ya saben que el menor No se dice el medio frío y así se va a hacer ¡Viva! 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 Voy a ver con nosotros los años allá por su adolescencia Y se alegra de ser un diálogo que tiene la universidad de San Juan Y a la pata de mi saludo que tiene su significado Y se parece que a una de esas gente ya se les llama Y se parece que a una de esas gente ya se les va a hacer ¡Viva! 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 ¡Viva!